Termine de una vez por todas Yo si pienso utilizar toda mi fuerza Vamos, que yo estoy más experimentado que todo el mundo No lo voy a perdonar No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se lo hará! ¡No se lo hará! ¡Voy a ti, tonto! ¡Toma esto! ¡Yos! ¡Está por troncos!